¿Qué te une futbolísticamente con él y qué crees que tiene y qué le falta a la sociedad futbolística que están construyendo? Va a parecer raro lo que voy a decir, pero bueno, es un poco difícil jugar con él personalmente porque jugamos en la misma posición y bueno, yo trato de respetar siempre su espacio dentro de la cancha y sentirme lo más cómodo posible, pero bueno, jugamos en la misma posición, entonces seguramente soy yo el que tengo que adaptarme más a él, tratar de ayudarlo de donde puedo y bueno, hacerlo sentir como dentro de la cancha cada vez que me toque jugar con él. Un problemita menos para Sampaoli, que no sabía quién convocar, delantero, que Benedetto, que Higuaín, que Alario, que la sé qué, parece que si solucionó el tema Dybala, salió a declarar que... ¡Ja, ja, ja! Dybala salió a declarar que es difícil jugar con Messi. ¡Increíble! ¡Dybala! ¡Nene! ¡Difícil es jugar con vos para Messi! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi? ¡Difícil es jugar con los muertos de mis amigos! ¡No con Messi, salame! ¡Tenés que cerrar los ojos y dárselo a Messi, nada más! ¡Para él es difícil jugar con vos, Dybala! ¡Quién te conoce, infeliz! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi? ¡Salame! ¡El mejor jugador de la historia! ¿Qué no me vas a decir que es difícil jugar con Messi? ¡Increíble!